Y somos Parranderitos Debes aplaudir con animación Cantando así en cada escuela La gaita de Venezuela Ella rima con un son Que baila con la tradición Y su ritmo se acelera el corazón Beto, Sergio, con cariño para ustedes Tachito toca tambora Con un estilo bonito Pues van los Parranderitos Alegrando a las personas Tachito toca tambora Con un estilo bonito Pues van los Parranderitos Alegrando a las personas Para contagiarte con emoción Debes aplaudir con animación Cantando así en cada escuela La gaita de Venezuela Ella rima con un son Que baila con la tradición Y su ritmo se acelera el corazón Para contagiarte con la emoción Debes aplaudir con animación Cantando así en cada escuela La gaita de Venezuela Ella rima con un son Que baila con la tradición Y su ritmo se acelera el corazón Y su ritmo se acelera el corazón Para contagiarte con la emoción Debes aplaudir con animación Cantando así en cada escuela La gaita de Venezuela Ella rima con un son Que baila con la tradición Y su ritmo se acelera el corazón Para contagiarte con la emoción Debes aplaudir con animación Cantando así en cada escuela La gaita de Venezuela Ella rima con un son Que baila con la tradición Y su ritmo se acelera el corazón La Navidad trae magia Al mundo con sus colores Y alumbra los corazones Cuando en amor se contagia La Navidad trae magia Al mundo con sus colores Y alumbra los corazones Cuando en amor se contagia Para contagiarte con la emoción Debes aplaudir con animación Cantando así en cada escuela La gaita de Venezuela Ella rima con un son Que baila con la tradición Y su ritmo se acelera el corazón Para contagiarte con la emoción Debes aplaudir con animación Cantando así en cada escuela La gaita de Venezuela Ella rima con un son Que baila con la tradición Y su ritmo le acelera el corazón